La Biblia nos habla de varios mares. Tenemos el famoso mar de Galilea, tenemos el mar Mediterráneo de Jonás y todo esto, tenemos el mar Muerto, Sodoma y Gomorra, un mar muy pequeño que fue desecho en 1965, por allá, le llamaban el lago de Julé. Pero en la parte de abajo, en la parte baja, tenemos una esquinita ahí de un mar que actualmente Israel tiene su territorio ahí en esta parte y es el mar Rojo. ¿Por qué se le llama Mar Rojo? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, tenemos algo que, un efecto que las montañas que están a los lados de este mar tienen un color rojizo, la piedra es rojiza. Y entonces, al atardecer, cuando está cayendo el sol, que es un impresionante esta imagen, el agua, la luz rebota y el agua se ve rojiza. Y hagan de cuenta que es como sangre que hay en el mar. Actualmente, este lugar, conocido como Eilat, es el Cancún o el Miami, por decirlo así, de Israel. Es un centro turístico muy, muy, muy hermoso, muy grande y hay muchas cosas muy modernas, nada que ver con la antigüedad, nada que ver, pero es una fusión de los dos porque también hay tours donde muestran posibles lugares bíblicos aquí mismo. Hay algo que quisiera comentarles a ustedes, posiblemente sepan o hayan escuchado que entre los hallazgos últimamente arqueológicos se han encontrado el lugar por donde cruzó Moisés. Este es el Mar Rojo, donde la Biblia nos dice que las aguas fueron abiertas y Moisés y toda la gente alcanzó a cruzar y el faraón y sus carros se ahogaron y no pudieron salir. Este es este mar. Ahora, arqueológicamente, ha salido a la luz que se han encontrado y queremos mostrarles varias imágenes como esta, donde se han encontrado artefactos como, por ejemplo, los radiales de las carrozas, de las llantas de las carrozas del faraón, que al compararlas con los tiempos antiguos, como por ejemplo, hoy tenemos la referencia de la tumba en Tutankamón, donde se encontró en la tumba una carroza y al ver la carroza, las llantas de la carroza, las ruedas de la carroza, al verlas y compararlas con lo que se ha encontrado o lo que se supone que se encontró, es muy, muy, muy antiguo. Lo único que tenemos que decirles es que esto no ha sido comprobado, todavía está en estudio, no ha salido oficialmente a la luz. De hecho, una Biblia que se llama Biblia Textual, ha decidido imprimirlo en la parte final de su concordancia y es algo muy, muy, muy hermoso, porque ponen las fotografías, pero no se ha, oficialmente, no se ha dado a conocer que esto es un hallazgo arqueológico bíblico, pero lo tenemos ahí. Este es el Mar Rojo, su efecto que pega en las montañas y que hace que el agua, al rebotar la luz, se vea color rojizo y recuerda tanta sangre que se vertió aquí por toda la gente que traía el faraón con su ejército y que fue ahogada después de que pasó Moisés y toda la gente que huía de Egipto. ¡Ergo!